Bienvenidos a todos las personas que nos están viendo en estos momentos para mí es un gusto y un privilegio en este tiempo poder compartir la hermosa palabra de Dios y antes de siempre iniciar en estos momentos con la palabra del Señor yo quiero que allí desde su casa donde se encuentra en estos momentos sería importante poder orar por un momento y decirle al Señor que le hable por medio de este mensaje, de esta palabra que quiere para su vida hoy te damos gracias Padre porque tú quieres hablarnos algo importante a cada uno de nosotros que seas tú y tu palabra entrando con libertad a nuestros corazones, a nuestros hogares y a nuestras vidas que podamos entender por qué estamos en estas situaciones o en esta situación Padre te damos muchas gracias por todos los que nos escuchan y están viendo en estos momentos gracias por sus vidas y por sus familias Señor y por los que trabajan día a día seas tú colocando tu mano poderosa y tu mano de misericordia te damos muchas gracias, amén y amén bueno entrando en materia algo que importante que quiero hablarles en este día tan hermoso y tan especial es acerca de un amor inolvidable ese amor inolvidable, ese amor que realmente no se olvida ese amor que realmente reconocemos, que acordamos, que tenemos en nuestras memorias y usted puede pasar tiempo atrás o meses atrás acerca de esa pareja que usted tuvo hace mucho tiempo o ese novio o esa novia donde usted tuvo muchos recuerdos bonitos pasó muchos tiempos bonitos y pasaron sucesos muy especiales en ese tiempo es un amor que nunca que realmente se olvida pero yo quiero hablarle en este momento de un amor que es más importante que el amor de un ser humano y es el amor de Cristo es el amor que realmente debemos reconocer se ha hablado durante mucho tiempo de ese amor se ha conocido, se ha interactuado con ese amor pero ese amor ha llegado a miles de personas y a millones de corazones y eso es bonito y es especial y el Señor quiere hacerte entender eso Él da su amor a toda la humanidad pero quiere hacer conocer su amor quiere que tú conozcas el amor que Él tiene para ofrecerte a ti y lo importante de este día es que yo quiero que tú vayas a la palabra del Señor allí en tu casa y te dirijas y puedas ver este hermoso pasaje dice en Éxodo capítulo 23 versículo 25 y dice adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua y yo apartaré de ustedes toda que enfermedad el Señor está declarando una palabra poderosa en este día y lo primero que quiero hablarles es acerca de un amor verdadero un amor verdadero como se demuestra cuando uno tiene una pareja o va a comenzar a iniciar una relación amorosa uno comienza a dar detalles comienza a dar palabras comienza a dedicar tiempo comienza a hacer muchas cosas hermosas y especiales por esa persona hablamos de un amor verdadero y es el amor de Cristo el amor que no falla el amor que nunca retrocede sino que siempre está avanzando hacia nosotros y es importante recalcar eso y es bonito recalcar eso por eso nosotros tenemos que correr hacia Cristo hacia ese amor que es único y da esperanza el Señor nos llama a adorar cuando realmente usted no quiere adorar en su casa cuando muchos están en sus casas reunidos dicen no es tiempo de adorar, no es tiempo de hacer esto es tiempo de criticar, de quejarnos de lo que ha sucedido de lo que está pasando pero Dios nos llama a adorarlo en tiempos de crisis nos llama a adorarlo en tiempos de dificultad meses atrás tú venías a la iglesia adorando al Señor glorificando al Señor porque estabas cómodo y alegre hoy el Señor en medio de nuestra incomodidad en medio de nuestra tristeza y en medio de nuestra preocupación nos llama a adorarle a Él es tiempo de adorar al Señor en momentos críticos y difíciles que hoy nos rodean a todos es importante de que usted hoy en su casa pueda adorar al Señor con un corazón rendido y un corazón humillado nos acostumbramos a adorar a Dios en momentos donde todo está bien donde todo está tranquilo donde no nos falta nada pero hoy Dios toca nuestras necesidades hoy toca a Dios a la puerta para que nosotros le adoremos y le busquemos y por eso es importante de que usted en este momento le pueda buscar es tiempo de adorar al único Dios nuestro, no nuestros deseos muchas veces está en su casa está allí relajado sentando de pronto viendo una película viendo Netflix, viendo esto, viendo lo otro pero no tiene el tiempo para adorar a Dios ha dejado a Dios en el último momento de su día y eso es lo que realmente el Señor no quiere para nosotros Él quiere que realmente le dediquemos un tiempo de excelencia un tiempo de amor recuerdo algo que cuando estaba yo en el momento de conquistar hoy actualmente a mi esposa en el momento que éramos novios uno dedicaba el tiempo excelente los mejores detalles, los mejores regalos dedicaba el mayor esfuerzo hacía lo mejor iba hasta de este lado iba hasta el otro lado por dar que lo mejor y así mismo tenemos que hacerlo para el Señor una verdadera adoración el adorar nos trae los mejores beneficios y eso lo quiero demostrar hoy hoy he querido mostrar ejemplos todos me conocen por mis ejemplos por lo que yo he hecho durante los servicios y hoy he traído esta silla entonces usted desde su casa desde su hogar usted va a agarrar y se va a sentar en una silla y se va a sentar en la silla y usted va a estar en la mesa y va a imaginar que usted está con Cristo y que usted es el invitado especial en este momento cuando usted es invitado a algún lugar a comer o hacer cierta actividad usted tiene unos beneficios en este momento los beneficios de sentarnos a la mesa de Cristo uno es adorarle a Él cuando usted tiene un beneficio de comer con alguien conocido o algún familiar sabe que está disfrutando de un alimento pero cuando nos sentamos con Cristo usted está teniendo el beneficio de adorarle al Señor y por eso es importante de que usted tenga en claridad eso es momento de reflexionar y tomar medidas nuestros deseos deben ir ligados a Cristo día a día no pueden ir separados tienen que ir juntamente con Cristo por eso es importante en este tiempo de crisis adorar a Dios en un momento donde no hay alimento adorar a Dios donde no hay ganas de levantarse de la cama y decir no hay nada que hacer hecho lo mismo todos los días y esto y lo otro es momento de adorar a Dios cuando no quieres decir ay no me baño hoy no me alisto hoy porque nadie me va a ver es momento de adorar al Señor por eso es importante de que tú estés en este momento adorando al Señor el amar es dedicar con actos que exalten lo más importante de mi vida y eso debe ser Cristo que actitudes estoy teniendo delante de Dios mi actitud es de adoración adoración no solamente levantar mis manos decir gloria a Dios aleluya y cantar eso no solamente es adoración eso es un acto y una pequeña muestra pero el Señor nos llama a tener más actitudes de adoración y nos llama en este tiempo adorarle en tiempo de crisis adorarle en tiempo de enfermedad adorarle por eso es importante que cuando usted le adore al Señor pueda recibir la invitación de Cristo a su vida segundo sin falta hablamos del versículo que Él dice bendeciré que el pan y el agua cuando el Señor quiere bendecir el pan y el agua quiere bendecir tu alimento eso quiere decir que no te va a faltar nada te va a sostener en estos tiempos donde hay hambre donde hay crisis donde hay gente que se suicida porque no tiene alimento donde hay gente sube videos en redes sociales diciendo no me han dado comida donde hay otros que reciben mercados y son mal agradecidos por lo que reciben porque dicen que es muy poquito y muchas cosas suben en redes sociales pero hoy es tiempo de agradecer por lo poco o por lo mucho usted dirá al pastor usted está bien usted tiene comodidades pero yo también soy un ser humano y también tengo necesidades como todos ustedes estamos en la misma situación en el mismo barco pero lo importante es que tenemos a Cristo de nuestro lado aunque estemos todos en el mismo barco no importando si uno tiene más o tiene más poquito sabemos que con Cristo podemos pasar este esta tormenta por eso es importante de que usted no dude de lo que el Señor está haciendo recuerde que los milagros no tienen fecha no tienen fecha de vencimiento siempre están ahí vigentes para todos nosotros no es de tiempo atrás que el Señor ya no hace milagros porque eso es anticuado no el Señor sigue haciendo milagros poderosos no deja de actuar de manera asertiva para favor de sus hijos yo quiero que usted siga creyendo a lo que el Señor está haciendo en este tiempo es tiempo cada vez más de acercarnos al Señor y de conocerlo a Él es tiempo de entender y comprender eso y vamos a ver un poco más a profundidad meses atrás estábamos que realmente cómodos y nos sentíamos bien pero ahora el Señor nos lleva a estar un poquito más que incómodos a poderlo buscar de una mejor manera si tenemos poco en nuestra casa Cristo lo multiplicará lo Cristo lo multiplicará declárelo en el nombre del Señor Cristo lo multiplicará y el Señor lo va a hacer una realidad usted no puede dudar de lo que el Señor está haciendo en estos momentos la palabra de Dios no caduca cada día coge más fuerza y cobra más vida en nuestros hogares hay muchas personas que han dejado de creer en el Señor han dejado de tener fe en Dios y por eso es importante seguir confiando en Cristo y siguiendo su voluntad es importante de que usted pueda entender esto y conocer la verdad de la palabra y pueda tener esa comunión con Dios a lo que Él nos ha llamado a seguir cimentados en su palabra el Señor en estos tiempos está pendiente de sus hijos e hijas Él no los desampara Él siempre está cubriéndolos ahí Él está ahí al pendiente de que nosotros no nos falte el alimento no nos falte el sustento pero ya pastor usted ahorita habla de eso porque tiene todo pero no tenemos necesidades como usted amada iglesia por eso es importante de que usted siga confiando en Dios que en medio de la crisis Dios abre los ríos que en medio del desierto Dios hará brotar las flores y usted debe tener la seguridad y la certeza de que su palabra sigue vigente para todos sus hijos por eso es importante de que usted siga fiel en los caminos del Señor y si usted es una nueva persona es importante de que comience a conocer a Dios y comience a tener esa intimidad hermosa con el Padre gracias porque tú has sido perfecto Dios con todos nosotros y por eso estás pendiente de todos tus hijos el Señor nos demuestra una vez más su amor día a día en esos pequeños detalles y esos milagros en estos días llegará una persona a golpear tu puerta y llegará con un mercado o con un dinero para hacer algo y eso es un milagro de parte de Dios llegará un mensaje de texto por WhatsApp o por Facebook dándote una palabra de esperanza o de auxilio eso es un milagro de parte de Dios llegará una llamada urgente telefónica a tu celular a tu familiar eso es un milagro de parte de Dios hay que seguir confiando en estos tiempos porque los grandes y pequeños detalles del Señor son esos milagros que tocan tu vida que tocan tu puerta que tocan tu familia no hay que dejar de creer entonces seguimos en la mesa estamos sentados estamos comiendo con Cristo usted ya pidió su plato y ya comió está comiendo delicioso otro de los beneficios de ser invitado es que usted no está pagando lo que está comiendo el que está pagando es la persona que invita o sea Cristo y esos otros los beneficios en los que usted tiene en estos momentos y es que no le va a faltar nada el Señor va a pagar sus deudas va a pagar lo que le falta a usted le va a pagar todo lo que usted necesite en este momento el Señor lo va a pagar créalo no deje de confiar en el Señor y siga más cimentado en su palabra y tercero libres de la mortandad este punto es muy importante y llega a los corazones y a las vidas de las personas cuando hablamos libres de la mortandad yo veo a diario videos historias noticias acerca de muertos por aquí muertos por acá y las noticias no son nada favorables donde todos nos preocupamos nos alertamos y es algo real y eminente porque somos seres humanos pero como hijos de Dios sabemos que la muerte no tocará nuestra puerta recordemos en el tiempo atrás que sucedió con el pueblo de Israel cuando Dios decidió exhortar o más bien castigar al pueblo de Egipto con las plagas que sucedió en la última plaga Dios decidió proteger al pueblo de Israel y el ángel de la muerte no tocó el pueblo de Israel ahora usted debe confiar de que la muerte no entrará a su casa no entrará a su vida así como sucedió miles de años atrás con el pueblo de Israel también va a suceder contigo y hay que seguir creyendo de que la enfermedad no va a tocar si en estos momentos te encuentras enfermo indispuesto yo quiero que tú hagas una oración allí donde te encuentras y toques la parte donde te encuentres enfermo y declares que el Señor tiene el poder para traerte sanidad cuando hablamos de mortandad Cristo se para delante de nosotros en medio de nosotros y nosotros estamos a un costado y Él está en la mitad y al otro lado está la mortandad Él se para eso se llama apartar Él hace distancia entre nosotros y la enfermedad y sabemos que Dios protege a los suyos y más a sus consentidos que es a su amada iglesia yo quiero que usted tenga conciencia y tenga la certeza de que Dios está guardando a los suyos y nunca los va a estar desprotegiendo Él va a estar pendiente de usted y de su familia no hay virus imposible para que Cristo pueda pueda tocar pueda tocarnos a nosotros perdón Él lo detiene en estos tiempos el amor de Cristo es tan grande por ti y por mí que detiene cualquier pandemia cualquier virus cualquier enfermedad que estés presentando no hay que alertarnos ni asustarnos amada iglesia es preocupante pero hay que mantener la paz y pedirle tranquilidad a Dios y al Espíritu Santo que nos guíe en estos momentos para que usted pueda salir de esta cuarentena en victoria y pueda decir aproveché el tiempo y estuve protegido por la mano de Dios y eso es bonito de parte de Cristo Cristo es el eje central de la sanidad y por medio de Él muchos hombres y muchas mujeres son sanos hoy usted está en su casa está tranquilo o de pronto no lo está si no está tranquilo pídale tranquilidad a Dios si no siente paz pídale paz a Dios pero hoy usted tiene sanidad en su vida es gracias a Dios y gracias a esa sanidad usted puede disfrutar a su familia compartir con su familia y seguir buscando a Dios que es lo importante agradezca día a día lo que usted tiene por su salud y es lo importante y lo que el Señor mismo recalca y yo quiero que usted esté consciente de eso y le dé gracias al Señor por eso la sanidad es un flotador esta es una frase que el Señor me regaló la sanidad es un flotador que todos necesitan en momentos de emergencia pero muy pocos la pueden ver muchos quieren tener el flotador muchos quieren tener ese salvavidas pero muy pocos pueden ver que personas pueden ver ese salvavidas los que realmente adoran y buscan y conocen el amor de Dios ellos pueden ver ese salvavidas a distancia metros y es el que nos está ayudando en tiempos difíciles es momento de que tú puedas ver ese flotador en momentos de emergencia o de auxilio y el Señor ayudará en pos de ti y de tu familia no lo dudes el gran amor de Cristo nos da la facultad de elegir una vez más su palabra y ser libres de la enfermedad qué dichoso que cuando usted se sienta a la mesa volviendo al ejemplo de la mesa ya vimos dos beneficios usted comió y se sintió satisfecho segundo usted no pagó otro de los beneficios es que usted está sentado a la mesa con Cristo con la persona más importante es sentado a la mesa con Cristo y eso es uno de los beneficios más importantes y es uno de los que más recalco estar sentados y recibir la invitación hay muchos que ya no quieren recibir invitaciones de parte de Cristo están cómodos están contentos también en sus casas y Señor ya no quiero saber más de Dios no quiero adorar no quiero conocer su amor no quiero ninguno no quiero saber nada de Dios y se habrá apartado realmente del Señor y hoy el Señor quiere que nosotros le adoremos para recibir esa invitación y sentarnos a la mesa con Él es tiempo de poder conocerlo un poco más a Él y conocer su amor por la humanidad es importante de que usted entienda de que usted es libre de la enfermedad yo quiero que usted se disponga en estos tiempos para buscar más del Señor no para malgastar tanto su tiempo utilice bien su tiempo ayer miraba un youtuber y me pareció sorprendente decir el chico yo hago mis videos edito hago esto lo otro también juego pero manejo mi tiempo para no irme o excederme en ciertas cosas y manejo un calendario y bonito eso nosotros como pueblo del Señor estamos llamados a ser organizados y a tomar de ejemplo eso por eso yo quiero que usted utilice bien su tiempo y que no le deje lo último lo resabiado del Señor en este momento sino que siempre busque al Señor que conozca el amor que entre en la profundidad de su presencia y eso es lo que el Señor nos quiere llevar yo quiero que usted disponga a su familia y la enlace en estos momentos a lo que nosotros estamos transmitiendo y tú que me ves desde tu pantalla desde tu celular desde tus tablets desde tu portátil donde estés en estos momentos es importante de que tú repliques este mensaje a las personas que no conocen y que conocen de Cristo por eso yo quiero que tú hagas una oración por tu familia para que pueda conocer el amor de Dios para que pueda sentarse y tener esa invitación especial dispónete dispón tu corazón realmente adora al Señor recuerdo algo antes de salir de casa antes de salir en la casa de mis padres ahora soy casado cuando nosotros vamos a los cultos los días domingos al levantarnos yo siempre en el televisor colocaba música preparaba el ambiente de adoración porque nosotros cuando vamos a un lugar a buscar o entramos en oración tenemos que entrar primero en un ambiente de adoración y siempre colocaba esa música de alabanza y de adoración al Señor para preparar el ambiente tú que estás en tu casa prepara el ambiente para conocer más al Señor ahora estoy en un hogar que el Señor me ha regalado y también lo sigo haciendo sigo haciendo esa actividad y sigo adorando y abriendo los cielos cada momento en que Dios me lo permite siéntate a la mesa con Cristo no lo rechaces no rechaces la invitación hay muchos creyentes o no creyentes que han rechazado la invitación y es momento de que tú aceptes esta invitación yo quiero que cierres tus ojos ya para finalizar este hermoso mensaje yo quiero que tú cierres tus ojos allí inclines tu rostro como siempre lo he hecho y yo quiero que le digas a Dios gracias por la oportunidad que tú me das de conocerte más gracias por ese tiempo que viví en la iglesia Dios gracias por esos cultos gracias porque el pastor muchas veces dijo voy a acabar y nunca acababa gracias Señor porque la alabanza se extendía muchas veces y muchas veces nos quejábamos pero hoy te doy gracias por todo eso lo que se hacía en el servicio durante este tiempo que vivimos Señor y que hemos vivido y que seguiremos viviendo porque seguiremos viviendo por tu gracia yo te doy gracias por todos los que nos están escuchando en este momento y por los que no te conocen Dios que te puedan conocer y puedan aceptar la invitación de sentarse a la mesa con Cristo le doy muchas gracias a todos los oyentes si tú eres nueva persona suscríbete suscríbete a la página oficial de la iglesia para nosotros es importante de que tú puedas estar ahí conectado no te desconectes y siempre estés alerta a lo que está sucediendo en el entorno muchas gracias Dios les bendiga Dios les guarde le amamos iglesia le bendecimos desde este lugar de bendición que ha sido la iglesia empodérese y no se desanime muchas gracias